Sí, muchas veces es la forma de entrarle a la persona que está buscando alquilar una casa, ya sea de fin de semana en las cercanías de Rosario o para vacacionar en la costa. Ustedes ofrecen un precio muy bajo a través de una plataforma, como una red social, la persona entra, empieza a solicitar informes, le pasan fotos, le pasan datos de la propiedad, termina haciendo un depósito en una cuenta que está creada para tal fin, que son cuentas que desaparecen rápidamente. Bueno, así se conlleva, se genera la estafa y muchos rosarinos son víctimas de estas situaciones que lamentablemente han crecido en los últimos años y que, bueno, hay que ser muy cuidadoso a la hora de realizar un alquilar porque las sumas que se terminan perdiendo son muy importantes y terminan arruinando las vacaciones. En los últimos años, decimos, se ingresa, por ejemplo, a las páginas, a veces ofrecen muchas viviendas, pero en los últimos años se ha dado mucho Instagram, que sale la propiedad, simplemente la propiedad y para contactarte directamente. Sí, Instagram, Facebook, normalmente son redes sociales que se utilizan para, y son más fáciles de estafar porque no necesitas ningún tipo de sustento para crear una cuenta en una red social de estas características. Por eso es importante recurrir a los organismos como las secretarías de turismo del municipio donde estoy alquilando, que ellos nos recomienden cuáles son las plataformas habilitadas, dónde puedo buscar propiedades que verdaderamente existan para no caer en este tipo de estafa. Es muy importante apoyarse en los organismos públicos en estas situaciones para tener confianza y no caer en manos de un delincuente que lo que está buscando es presas fáciles dentro de las redes sociales con precios que seducen, pero con propiedades que no existen o que directamente no son de su propiedad. Ahora, Ariel, si uno alquila, por ejemplo, en la costa o en las sierras cordobesas o en el sur del país, tiene un poco más de desconfianza para saber. Ahora, si alquila aquí a Funes, Roldán, es como que uno tiene más confianza, me queda cerca de casa. Bueno, es muy importante no solamente dirigirse cuando estamos cerca, cuando está en Funes, Roldán, Pueblo Ester, a la propiedad que voy a alquilar, sino también pedirle a la persona que me la está ofreciendo que exhiba el título de propiedad. Es mucho más fácil en esos casos que exhiba el DNI, que sea la persona que me está mostrando la propiedad la que figure en el contrato y esto me va a evitar tener algún disgusto a la hora de firmar un contrato en una localidad cercana. Es muy importante ir al lugar, conocer a la persona y pedir, recuerden, escritura o boleto de compraventa y obviamente también el DNI de la persona para cerciorarme de que estoy alquilando con el propietario. Ahora uno seguramente pensará, ¿no es una exageración pedirle tanto? ¿Con el que uno está entablando hasta una relación para alquilarle la propiedad? Lo que pasa es que en algunos casos hemos recibido denuncias de personas que fueron hasta la propiedad, hablaron con una persona, alquilaron, señaron, pusieron el dinero y cuando se acercaron al lugar era una persona que había alquilado la propiedad por 10, 15 días, que se la había ofrecido y se la había alquilado a un número muy importante de personas que se presentaron todas juntas a ocupar el lugar, pero le habían alquilado a alguien que en realidad estaba alquilando, o sea, alguien que subalquiló la propiedad, pero además sin autorización y en un tiempo donde no iba a disponer de la propiedad. Entonces es importante pedir esta documentación o, si no, dirigirse a un comercio habilitado, a una inmobiliaria habilitada que sea quien chequee todas estas cuestiones necesarias para saber que la persona que está ofreciendo la propiedad y que está recibiendo el dinero es la persona autorizada, habilitada o el dueño de la propiedad. Si se alquila entonces, mediante una inmobiliaria, ¿hay más garantías, más tranquilidad? En ese sentido sí, porque dentro de las obligaciones del corredor inmobiliario está cerciorarse que la persona locadora, o sea, la persona que alquila la propiedad es el titular efectivamente del inmueble. Esto es una reglamentación provincial que es la que crea el Colegio de Corredores Inmobiliarios y que establece cuáles son las responsabilidades que tiene el corredor a la hora de alquilar un inmueble. Entonces, en ese sentido sí, da más tranquilidad, como también en otros lugares del país. Es muy importante que si no voy a recurrir a la Secretaría de Turismo o a la municipalidad del lugar donde voy a alquilar, poder ir a un colegio profesional que determine cuáles son las personas habilitadas para realizar el corretaje y poder ofrecerme un inmueble de alquilar vacacional. En los lugares más clásicos de destinos turísticos, llamar a la propia Secretaría de Turismo. Llamar por teléfono a las propias secretarías, meterse en los sitios. En algunos casos en Córdoba se utiliza mucho que las mismas secretarías tengan un apartado con propiedades en alquiler que son personas que están calificadas y que son habilitadas por la misma Secretaría de Turismo a fin de chequear y no tener la sorpresa de llegar al lugar y que directamente la propiedad no existe y que yo haya hecho el depósito. En una cuenta bancaria, que reitero, esto lo hemos visto años anteriores, no es solamente con la pandemia, se crean cuentas bancarias por dos o tres meses, se reciben depósitos, se levanta el dinero y la persona directamente desaparece. Si bien voy a saber quién fue la persona que me estafó y voy a poder realizar la denuncia en los organismos correspondientes, es muy difícil que pueda recuperar el dinero y es muy difícil que pueda vacacionar si contaba con ese dinero para realizar mis vacaciones. Pues en caso de ser estafado, rastrear a aquellos que me estafaron, muy difícil. Se puede, se puede, pero obviamente que es un proceso... La estafa es un delito penal, por lo tanto hay que ir al Ministerio Público de la Acusación o iniciar una acción penal que va a llevar mucho tiempo y que posiblemente sea uno de tantos estafados. Lo que es muy difícil después es recuperar el dinero que yo, que me sustrajeron o que deposité de manera errónea o que envié a la persona que realizó la estafa. Entonces, bueno, termino siendo perjudicado más allá de la responsabilidad penal que pueda tener la persona que esté realizando este delito. Muchas gracias.